¿Qué tal? Nos llegó una hidrolavadora de 10 caballos de la marca Winstar de nosotros Esta máquina ya tiene varios años que la vendimos El cliente nos contactó para hacerle su reparación En primera instancia vemos el filtro de agua de micromalla que está degollado Acá está La válvula Bypass que no se ve en buenas condiciones Es una bomba Y en la pump Las bandas También están en las condiciones Y me reporta La bayoneta no tiene su tapa Y me reporta que tiene fuga de agua Y luego vamos a empezar a darle su servicio Debido a tanta suciedad que tiene la máquina Le vamos a dar una lavada Para lo cual ya le Donde estaba la bayoneta le pongo un tapón Para que no vaya a entrar agua al cárter Y el motor le vamos a Lo podemos lavar ya que es Contra salpicaduras Y la caja de conexión está bien sellada Entonces le vamos a dar una lavadita A ver Gracias por ver el video. 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 Acá también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.